¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Déjenme presentarme rápidamente. Yo, mi nombre es Carlos Cardona, llevo la parte de marketing de GFT. Y me gustaría presentarles rápidamente a nuestra COO y directora de operaciones y delivery manager también lleva, Fabi Amador, ¿no? Y a Óscar Vega, que está en la parte de arquitectura, ¿no? Que nos van a platicar lo que es GFT, ¿no? Y seguramente los vamos a compensar para que se vengan con nosotros. Gracias, los dejo con ellos. Hola, buenas noches. O tardes todavía, ya no sé, ya se ve oscuro. Bueno, efectivamente nosotros somos GFT, una empresa alemana con más de 30 años en el mercado. Nosotros tenemos tres grandes rubros en donde nos desarrollamos o en nuestra área de experiencia. En la parte de consultoría, de outsourcing y desarrollo de nuevas aplicaciones. Con diferentes clientes tenemos los tres servicios. Estos servicios, lo que hacemos es, dentro del corporativo, somos el cuarto país más grande del grupo y somos uno de los que aporta mayor ingreso al resto de los países. Estamos formados por más de 300 personas aquí en México y como podrán ver ustedes, estamos en 13 países diferentes donde tenemos sedes. Y algo interesante de nosotros es que ustedes pueden ingresar a México y posteriormente postularse a alguna posición de alguno de estos países. Adicional, dentro de estos tres puntos que les menciono, que nosotros hacemos consultoría, outsourcing y desarrollo de nuevas aplicaciones, nosotros tenemos un esquema que le llamamos ELIX, con el cual hacemos las aplicaciones y este proceso se los va a explicar Oscar con mayor detalle. Bueno, pues nosotros dentro del proceso de ELIX, pues todo empieza desde un tema de UX, o sea, si nos vamos recorriendo todas las capas del desarrollo de software, pues todo empieza desde el planteamiento de una nueva experiencia. Entonces, tenemos la parte del tema de UX, donde diseñamos los productos digitales, apoyados de estrategias de APIs, o sea, ya en temas de plataformas omnicanal. Metemos temas también ya en data, con temas de RPA, de BPM, de automatización. Estamos incursionando también en el laboratorio, tenemos un innovation hub, le llamamos, en donde hacemos temas ya de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, etcétera. Temas de big data, arquitectura, y pues como nuestros principales clientes son bancos y son temas de seguros, pues tenemos que estar muy fuertemente armados en temas de regulación, de riesgos y pues todo esto apoyados de una estrategia en cloud. Entonces, hacia donde intentamos llevar a nuestros clientes, ya con toda la nueva ola del tema de UX, con tema de APIs, con tema de big data, con tema de arquitectura en la nube, con tema de inteligencia artificial, etcétera, y las tendencias que vienen saliendo bajo modelos agile, temas de transformación y DevOps. Algunos de los clientes con los que tenemos presencia a nivel internacional y en la siguiente lámina, lo puedes cambiar Oscar, por favor, están los clientes locales con los que ahora trabajamos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de UIVE, el seguro que ahora administra y gestiona BBVA, ese aplicativo fue desarrollado con ayuda de GFT hace algunos años y bueno, pues ahí están los diferentes clientes con los que hemos trabajado y actualmente estamos también ejecutando proyectos. Pues parte de lo que les comentaba, ¿qué son los perfiles que nosotros manejamos? Pues todo el tema de metodologías a través de Scrum, tema de DevOps, ingenieros de front-end, ingenieros backend de Java, arquitectos de soluciones, temas de diseño gráfico, big data, cloud, y consultoría de negocios también, cómo ayudamos a nuestros clientes a hacer las mejores estrategias de transformación en temas de TI, y temas de delivery management, la parte de UX, desarrollo como tal, gobierno y todo el tema de testing, bajo esquemas de TDD, automatización y pruebas funcionales. ¿Alguno de los lenguajes que manejamos? Bueno, y ahora nuestra directora de operaciones, Gabriela Delgadillo, les va a explicar por qué nosotros somos una empresa Great Best Place to Code. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Yo soy Gabriela Delgadillo, estoy como directora de Recursos Humanos en GFT, y es un honor estar aquí con ustedes, con las nuevas generaciones. Bueno, nosotros somos una empresa que respetamos primero que nada la diversidad, la inclusión, tratamos de ser una empresa también en donde cuidamos evidentemente a la gente, a través de ustedes, a través de la gente es que nosotros llegamos a los resultados que tenemos comprometidos con la compañía. Tenemos aquí algunos de los disclaimers que nos definen y sobre todo yo quisiera hacer foco en esta parte de los valores que tiene GFT para con la gente a nivel mundial, no nada más en México, como les comentó Fabiola y como les comentó también Oscar, bueno, nosotros estamos con presencia en 13 países, y en estos 13 países a nivel mundial, estos son los cinco valores que rigen nuestro clima laboral, toda la parte del cuidado, el compromiso, la colaboración, el coraje y la creatividad. Entonces, en base a estos cinco compromisos, trabajamos y tenemos planes muy fuertes en cada uno de ellos, para que también nuestra gente sea la mejor cuidada en este sentido. Gracias. Y bueno, pues finalmente lo que queremos ver con ustedes es explicarles dos programas que tenemos de manera continua en la organización, uno es el programa de trainees o starters, y el otro es el de shadows. El programa de trainees tiene una duración de cinco meses, en donde nosotros los incorporamos a los chicos recién egresados de la universidad, llegan durante ese periodo de cinco meses, y son formados en las diferentes disciplinas con las cuales trabajamos en jefe T, desde un análisis y diseño, desarrollo front, desarrollo back-end, y los vamos especializando en las diferentes tecnologías que les explicaba Oscar, dependiendo de las necesidades de los diferentes clientes que tenemos. Al término de esos cinco meses, los chicos hacen y presentan un proyecto, como si salieran de la universidad, y ahí se seleccionan si toda esa generación se queda y es absorbida directamente ya por jefe T como empleado, o algunos pues tendrán que dejar el programa y buscar empleo en algún otro lado. El programa de shadows que tenemos son chicos que tienen de uno a dos años de experiencia en el mercado, están dos meses con nosotros en capacitación y son incorporados también a las diferentes cuentas. Esto lo que ha ayudado es que los clientes incluso han valorado estas nuevas generaciones que vienen con muchas ganas de aprender, y entonces es más fácil incorporarlos a la vida ya laboral de un proyecto del día a día. Pues los invitamos a que si ustedes están interesados, conocen gente que pueda formar parte de este programa de trainees o de shadows. Aproximadamente cada tres, cuatro meses abrimos nuevas generaciones para estar continuamente generando nuevos perfiles para las empresas. Aquí abajo está el correo con el cual pueden enviar sus currículums, ya sea para trainees, starters o para cualquier otro vacante, y los invitamos a consultar nuestras redes sociales que están acá, para que puedan ustedes continuamente monitorear qué posiciones tenemos abiertas y puedan postularse. Fabi, en este sentido es importante que les mencionemos una de las cosas que hoy está, es uno de los temas que está en boga en las contrataciones que hacemos. Una cosa es el plan de shadows que vieron en la slide anterior, como cuáles son las prestaciones que ofrecemos, pero una vez que ustedes entran con GFT como empleados, como full time employees, nosotros somos muy, GFT es muy apegado a las normas de cada país en donde se establece, y ustedes saben hoy con la reforma laboral todo lo que está pasando actualmente con algunas compañías que también se dedican a lo mismo que nosotros, en esta industria es muy común y muy normal que se apliquen esquemas nominales que no están 100% apegados a la legislación laboral en México, y que suelen tener esquemas que les llaman mixtos, por ejemplo, que reportan una pequeña parte al Seguro Social y que reportan otra parte, más bien no la reportan y se hace el pago de nómina por aparte. Yo sé que ahorita a lo mejor ustedes son súper jóvenes y no piensan mucho en este sentido, pero es súper importante que su esquema de nómina, o sea, su sueldo como tal se ha reportado al 100% ante el Seguro Social, porque hay temas como de Infonavit, de préstamos que pueden ustedes ser afectados si es que nos está reportando este esquema como debe de ser. GFT es una de las pocas empresas que en esta industria contratamos 100% nómina con prestaciones superiores a las de ley a todos nuestros colaboradores. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, es un punto muy importante que hoy más que nunca lo tenemos que recalcar. Bueno, pues básicamente eso es la presentación.